Cuando yo empecé a trabajar en el bufete Emanuele, pues empecé en la práctica sencilla de quiebras de consumidores, así que pues ya cuando, eso fue antes de que se aprobara la ley promesa, así que ya cuando se aprueba la ley promesa en el bufete, pues el licenciado Emanuele rápido comenzó a estudiar la ley y el impacto que tendría la ley en Puerto Rico, y obviamente es un asunto relacionado a las quiebras. Así que básicamente la práctica que teníamos ya de quiebras fue lo que nos llevó a entrar en el tema de promesa. Cuando ya el circuito resuelve, pues nosotros definitivamente sabíamos que íbamos a tener que ir al Supremo, sea porque nosotros lleváramos el caso o porque nos llevaran a nosotros. Así que ya nos estábamos preparando para eso. ¿Cómo llego yo a ser la que lo argumenta? Pues en cierta forma también es una cuestión bastante estratégica. El Tribunal Supremo es un foro bien pequeño, donde ellos están acostumbrados prácticamente a ver siempre los mismos abogados, que típicamente son abogados de mucha experiencia, de muchos años, particularmente blancos, que esa es la audiencia que siempre tiene el Tribunal Supremo. Así que desde un punto de vista estratégico y considerando que está la jueza Sotomayor allí también, pues puede captar más la atención de los jueces, el que sea una mujer puertorriqueña, joven, representando a la Unión, o sea que tenemos todas las minorías ahí y puede, como dije, captar más la atención de los jueces y de hecho creemos que ha sido así el aspecto de que nosotros estemos representando la Unión porque nos han dado paso. A pesar de que todas las partes han presentado los escritos necesarios para oponerse a que nosotros tengamos participación en el Supremo, el Supremo como quiera expidió nuestros recursos, nos dio tiempo para la argumentación, así que eso dice que la estrategia está funcionando. No voy a negar que es un reto, yo pues nunca he argumentado en el Tribunal Supremo tampoco, así que son todas experiencias nuevas, pero nosotros estamos confiados en que tomamos la decisión correcta, de que tenemos argumentos fuertes y lo importante es prepararse para eso, para poder presentárselo al tribunal, pero yo no creo que el hecho de que ellos sean mayores, más experiencia o que hayan estado allí muchas veces represente para mí algún impedimento para poder ir y presentar nuestro caso de la misma manera que ellos lo van a hacer. Bueno, nosotros nos vamos a ir unos días antes porque sí queremos participar, presenciar otras vistas de otros casos que el tribunal va a tener, porque no quiero que me impresione por primera vez pararme allí y ver a todos los jueces salir, así que sí hay que ir antes para ver la dinámica. El día antes específicamente tengo prohibido repasar y estudiar, el día antes se supone, según me ha aconsejado mi socio, que me despeje la mente y no tenemos una actividad en particular que vaya a hacer, pero sí me gustaría ir a correr. No es fácil uno prepararse para una cosa como esta, hacer los escritos que hay que hacer y si encima de eso estamos enfrentándonos a estos monstruos, el gobierno de Estados Unidos con todo el poder que le ha metido a este caso, más la Junta por el otro lado, poco o ningún apoyo del gobierno de Puerto Rico porque al final del camino radican sus escritos estableciendo la misma posición de Estados Unidos. Así que eso, más que ellos, active toda la maquinaria para querer sacar a uno y que todavía uno sigue aquí como piedra en el zapato, eso pues al final del camino pues me siento bien de que todo el trabajo, las horas que nosotros le hemos puesto a esto pues se ha logrado, se ha hecho el trabajo, hemos llegado allí independientemente de lo que el tribunal resuelva, nosotros estuvimos ahí y es parte de la historia de ese tribunal y de Puerto Rico también. Gracias.